Pero ahora vamos al tema de las regresiones que me interesa. Tenemos un audio, que es una regresión que usted hizo en una persona. ¿Nos cuenta la experiencia y demás? El audio tiene que ver con... ¿Cómo es? En realidad es una limpieza de energía intrusa bajo hipnosis. Bajo hipnosis. Es decir, la persona se pone en hipnosis. Esa persona tiene que ver con que ella se ve haciendo, pensando, sintiendo cosas que no le son propias. Entonces dice, bueno, yo estoy influenciada, dice esta mujer. Sí, evidentemente es así. Por lo general las energías intrusas son influencias de personas. ¿Cercanas? Cercanas, por lo general. A veces vivas, a veces que ya fallecieron. Pero que han influido en la vida de esta persona. Entonces, por lo general son personas muy allegadas. Madres, esposas, maridos, hijos. Tienen una ascendencia sobre esa persona. Exactamente, sí. Son muy influenciadas. Estas personas, quizás de carácter más débil, son fáciles de influenciar. Bueno, esto pasa siempre, ¿no? Uno va al psicólogo y le echa la culpa al viejo o a la vieja de lo que le pasa. Así que fue culpa de mi mamá, mi papá. En general, claro. Pero en este caso es curioso porque la señora creía... Ah, este es un caso que vos llevaste a una señora, ¿de qué edad? 65. 65 años, tenemos el audio, vos la llevaste a la regresión. ¿Cuál era el problema de ella? El problema era ese, que ella comía cualquier cosa, le producía descompostura, no le caía bien. A veces hasta con el agua se descomponía y siempre tenía ese malestar, ¿no es cierto? Bueno, ella dice, esto debe ser algo que tengo, es alguna cuestión mental que está influyéndome ahí. Entonces, ella piensa que tiene una energía intrusa, en este caso, y ella cree que era el padre que falleció. Y resulta que ahí descubre que no era el padre, sino que era su tía, la hermana de su madre. Bueno, vamos a... ¿Le parece que veamos el video? Muy interesante porque vamos a ver que, si podemos escuchar esa parte, la energía con la cual yo me conecto, que es a través de esta mujer, esta mujer habla y es como que hablara con la energía. ¿Habla con otra voz? No, 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 con su misma voz. Ella presta su voz. Lo interesante es que aparece esta energía, se presenta con... Dice que es una persona y está mintiendo, no es esa persona. Después dice realmente quién es. Cuando yo le pregunto el vínculo, no me sabe decir. No te lo sabe decir. Bueno, a ver, vamos a verlo porque es interesante. Sí, sí. ¿Y por qué estás dentro de... ...el campo biotrasmático de Norma? ¿Por qué te pusiste a ir? ¿Qué quieres que haga a ella? No sé, para dañarla. ¿Por qué quieres dañarla? Que no la quiera. ¿Y por qué no la quieres? ¿Qué es lo que hace que no la quiera? María, a Norma. Me parece que no quiera a nadie. Pero, ¿por qué estás en el cuerpo de ella y no en otro lugar? ¿No encontraste otro lugar? No. Y decime... ¿Cómo quisieras dañarla? ¿Cómo es que la quieres dañarla? Matarla. Matarla. Pero eso no es bueno. Clavarle algo en el estómago. Ah, clavarle algo en el estómago. Clavarle algo en el estómago. Sí, justamente sus problemas eran estomacales, ¿no? Claro, que no podía digerir y demás. Sí, es sorprendente. Cuando aparece eso, nos sorprendemos, sí. Pero esa energía intrusa, ¿de dónde venía? Que le decía, la quiero matar, clavarle algo en el estómago. Y es donde yo le pregunto el vínculo y le dice que se llama María y no es María. Y entonces le pregunto, ¿pero de dónde la conoces? Y bueno, y no sabe decir. Y en un momento dado dice, en realidad no soy María, soy la tía fulana. Pero no la quería esta tía en la vida real. No, entonces le pregunto, ¿por qué quiere dañarla? ¿Por qué quiere hacer eso? Y es porque dice que no soportó que su hermana, la madre de esta mujer, haya muerto. Y entonces es como si tomara de rehén a esta chica que se ve a su sobrina y bueno... No soportó ella la muerte de su hermana, entonces la culpó de alguna manera a la hija de su hermana y la quería haber muerto también. Y la quería, sí, sí, sí. Ah, la pipeta. Y qué impresionante que es escuchar a la persona bajo estado de hipnosis hablando como otra persona, ¿no? Incluso esta mujer me cuenta que antes de venir al consultorio, habló con su hermana y le dice que iba a hacer ese trabajo y le comenta, yo creo, dice, que ese es papá. Y entonces la hermana le dice, no, difícil que sea papá, ¿no? Dice, capaz que, dice, puede ser mamá, le dice, los dos padres están fallecidos, pero no creo papá. Y no, era la tía. La hermana era padre. Y después de la hipnosis, ¿se fue? Sí, se liberó, sí, y ella alivia los síntomas y no tiene más problemas. Ah, se recupera, puede empezar a comer. Bueno, exacto, se libera, sería el que se libera, que lo saca, eso. Exacto, sí. Es como cuando vas al psicólogo, hablas y te empezás a asurar. La hipnosis lo que permite es que pueden las cosas fluir de otra manera, lo que conscientemente a veces no se puede. Y después que estuviste hipnotizado, ¿te acordás lo que dijiste? Todo. Ah, todo. Incluso lo que se acuerda la persona que está en hipnosis, se acuerda la persona que hace una limpieza, se acuerda la persona que hizo una regresión a vidas pasadas o a la vida actual, igual. Para hipnotizar que se ponen saumerios, un lugar relajado. Bueno, no se puede poner, ¿cómo es tu consultorio, tu espacio? Sí, mi consultorio es normal, común, tengo bibliotecas, un escritorio y un diván. Pero para que esta mujer haya entrado en esta... Esta persona que está en el diván, se acuesta en el diván, sí, bajo un poquito la luz, pongo una música suave, se escucha de fondo una música. Se genera un clima. Se crea un clima, claro, sí. Saumerios o aromatizador siempre uso para que haya un aroma agradable. Por ejemplo, utilizo mucho lavanda, porque la lavanda es un lío relajante natural. Ah, por eso. Entonces la lavanda relaja, pero es un clima agradable. Ahora, la persona se acuerda de todo, pero ¿cómo expresa que estaba ahí hablando? Porque, digamos, vos te acordás que estuviste diciendo cosas que no eras consciente. Porque estás en un estado mental distinto. No, estás como de inconsciencia. El estado de hipnosis es un estado de alteración de la conciencia, pero no de pérdida. No de inconsciencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la frecuencia cerebral que estamos en hipnosis es alfa. Y alfa es una frecuencia intermedia entre lo que sería beta, que es estar despierto. No es somnoliencia. Y teta o delta, que son de sueño y sueño profundo. Es un estado somnoliente. Interno. Un estado de duerme-vela, dice, ¿no? Un poco así como con unos estados dormitores. No es como la salida de una anestesia, por ejemplo, que uno no se acuerda. No, no, no. Esto es totalmente consciente. Y acá uno es consciente. Por eso es importante aclarar esto. Con la hipnosis no hay peligro. Nadie, bajo hipnosis, nadie puede ser sometida a cuestiones que atenten contra sus intereses, su moral. Eso es imposible. Bueno, muy bien. La verdad que es muy interesante. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo mucho más sobre esto. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Después nos va a contar experiencias de gente que haya regresado a vidas pasadas. Está muy bueno. La semana que viene vamos a hablar sobre vidas pasadas. A ver. Que vuelva, por favor. Va a volver, va a volver. Carlos, muchas gracias, licenciado.